Hola amigos, muy buenos días Este suspiro es porque El burrito Tia Berta lo va a romper hoy Entonces Pobrecito Mira hasta la mirada, se le mira Triste del burrito Tia Berta Va a abrir su alcancía hoy Se ha llegado el momento Tengan ustedes muy buenos días Espero de que estén bien Y aquí estamos con ustedes Con otro nuevo video Para mostrarles Que me duele tanto A pesar de que es algo Es de barro El animalito Pero sinceramente me duele tanto Le digo yo a David No se pero me duele tanto Pullarlo porque vamos a ver Cuanto tengo Pero de todos modos tengo que sacarlo Porque me va a servir un dinero Y entonces por eso Dije yo lo voy a sacar Con el dolor de mi corazón Voy a romper el burrito Y como no se van cariñadas Si tanto tiempo lo acariciaba Le metía el billete por aquí Y está bonito Está muy bonito Iba a agarrar un perrito Recuerdo ese día Cuando fuimos a la tienda Pero le dije Tía Berta Tía Berta Yo voy a hacer el burrito Está bien bonito Y pues a hoy Lo voy a romper Tía Berta Pero estábamos mirando ¿De dónde lo voy a romper Tía Berta? Pues sí Lo quiero romper Lo quiero romper De aquí abajo Porque No quiero fregarle la figura De aquí arriba Entonces lo quiero Pullar de aquí Ojalá y no se rompa Lo quiero Lo quiero pullar De aquí Y ya de allá Pero voy a volver a meter más Pero ya le voy a poner un té Entonces ya se me va a hacer más fácil Sacar el dinero Cuando venga Cuando venga Ya sé dónde le voy a meter el dedo Ahí irá Irá y ahí dice México Es mexicano Ahí dice México Entonces también Estamos apostando ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién? Vamos a apostar Le digo a David Si me adivina cuánto Tengo aquí en el burro El día me dijo cuánto tengo Y si Si tengo De lo que él me dice Él me dice Que tengo como 600 dólares Si tengo 600 dólares Y él gana Yo le voy a dar 100 Y se los aseguro Que se los doy Porque es una apuesta Que estoy haciendo Vamos a ver si cumple Tía Berta Yo le dije 600 dólares Y vamos a ver Cuánto Pobre burrito Ya lo tenemos Con las patas para arriba Ok Entonces ¿Qué es lo que va a hacer Tía Berta ahorita? Ahorita Va a empezar a Un tal No sé dónde Tiene Un cuchillo O un desarmador El desarmador Yo pienso Que con el cuchillo Por lo mientras Para que no Le vaya picando Poco a poquito Con el cuchillo El desarmador Voy a ver Pues estaba mirando Que Yo pienso Que aquí de abajo Ahí no se lo vamos A acostar Es que no quiere Que se le deforme Dice Tía Berta Y yo pienso Pero Pero ¿Cómo Pero ¿Cómo Lo vamos a hacer? Porque así No se le va a quebrar Las orejitas Así como está Con el Así No se ha rellenado Ese hoyo De la Pata Pero Yo creo Que hace un de tanto Se va a quebrar Porque ahora No Por eso Piquele Con el cuchillo Primero Ay Dios Así A ver Si quiere Yo le ayudo Si Dele Usted mejor Yo le Dale Ay Muchito Vamos a tirar Basura Está bien No No importa Vamos a ponerle Una bolsa No No importa Yo voy a Voy a Limpiar Ahí otra vez Me vieron Que cuando hay Necesidad Pues sirve Uno Tener Algo Ahí Aguardado Porque me va a Me urge Un dinero Y dije Yo no voy Si lo voy A sacar Porque Este Me va a Servir Y Es bonito También Cuando uno Allá en Guatemala Es bonito Cuando Nosotros Sabemos Pensar A veces Ponemos Marranos Porque digo Aunque tenga Necesidad No voy a Quitarle Un pedazo Al marrano Porque yo Sé que Estando Grande Y yo Tengo Necesidad Pues ya Los vendo Es una Alcancilla También Los marranos Miren Miren Ya está Ahí El hoyo Del Del burrito Yo digo Que ellas Tú ¿Dónde Son? Sí Ahora Ahora Lo voy a Levantar Y Pasacudirlo Para no Botar El Polvito Ahí Ahí Está Bien Ahora Vamos a Riar En el Nombre De Dios Uno No Vamos a Poder Está Muy Chiquito Yo Quiero Romperle Todo Lo De Aquí Todo De Lo Verde A Lo Verde Como Así Como Que le Quites Así Ajá Ya Se Miran Los Billetes Aquí Que Le Con El Desarmado Una Mujer Es Sin Mujer Ahí Está El Diner El Dije Te Vete Que Seis Cientos Pero Dice Que Es Puro Y Eso Ah Si Miren Lo Vamos a Probar A Sacar No No Tiene Una Pinza O Algo Porque No Le Rampo Más Y Así Lo Va Jalando Los Sacó Cien Dólares 20 20 20 Ahora vamos a comprar un billete de a veinte, cincuenta, yo pienso que le rompa más, no? Es que mientras que va a ir sacando los billetes, va a ir bajando, aquí hay unos rotos, veanme Y eso? No se porque se me rompieron, veanme Lo metió mal, lo metí mal, y ese que lo puedo cambiar, no? No hay remedio para eso Encontramos un roto, si? Ahorita lo pegamos, que raro porque no creo que le hayamos picado O se picó, no creo, o si? Yo creo que si porque mire Creo que los picamos No, si no, háblale más porque si no así lo voy a romper Le pico más, yo creo que no voy a poder aquí Otros veinte, es que ese no se irá, no creo que le hayamos picado, yo creo que lo metió mal Depérame, le pico más Los de a veinte, esperame Mire, mire Que raro que estén picados, ¿no? Como que picados, mire Y los de a veinte O será que lo picamos? Mire No, ese no Miren Y solo los de a veinte, ¿sabes? Un animal se los quería comer Que extraño, no se si hayamos picado el billete O animal, no se Cuidado, no voy a ir a Cuidado, no voy a ir a Esos de veinte Salieron dos billetes así, mire Rotos Falta ver que no Es que no se si lo Si lo picamos No No Dos billetes salieron dañados Y que fueron de veinte Miren Esos son de a veinte, no tienen nada Ay, después cuando te van a meter de a dolar, te dije de a dolar, se va a llenar pues Ok, ahorita vamos a continuar con la segunda parte y vamos a contar cuánto de dinero tenía tía Berta en su alcancía Por lo mientras tía Berta va a sacar porque están salieron unos billetes rotos, no se porque, a lo mejor lo picamos o no se bien Nos vemos specifical